Como en el alto llano tu figura, de Antonio Machado. Como en el alto llano tu figura se me aparece. Mi palabra evoca el prado verde y la árida llanura, la zarza en flor, la cenicienta roca. Y el recuerdo obediente, negra encina brota en el cerro, baja el chopo al río, el pastor va subiendo a la colina, brilla un balcón de la ciudad, el mío, el nuestro, ¿ves? Hacia Aragón, lejana, la sierra de Moncayo, blanca y rosa. Mira el incendio de esa nube grana, y aquella estrella en el azul, esposa. Tras el duero, la loma de Santana se amorata en la tarde silenciosa.